Hola, muy buenas. Hoy estoy aquí para traer un nuevo misterio del fútbol. Hacía muchísimo tiempo que no traía un episodio como este, pero por fin ha llegado el momento y hoy vengo a hablar sobre el misterioso caso del estadio que tras ser pintado, cambió la racha de su equipo. Esta es una noticia que yo he visto en marca, que de hecho ahora mismo la estaréis viendo por pantalla y os la voy a leer en un momento. El titular es el siguiente. Un equipo chino termina con su mala racha tras pintar el estadio de dorado. Y bueno, una vez vista la foto del estadio, de cómo era y cómo es, pues voy a leer la noticia completamente. Es cortita, así que la leo en un momento. El Guangzhou R&F, equipo de la Superliga China, decidió hace un mes pintar todo su estadio de color oro para llamar a la buena suerte tras una mala racha de resultados y este miércoles firmó su quinta victoria consecutiva. El club optó por esta medida creyendo que el color oro atraería a la fortuna y decidieron sustituir el azul del estadio, que es además el color del equipo. Antes del cambio, el club solo había sumado en casa una victoria en cuatro meses. Funcionó. Desde que el recinto, con capacidad para 20.000 espectadores, fue recubierto de oro a mitad de julio, el Guangzhou no ha parado de ganar. La última victoria fue este miércoles ante el todopoderoso Jianzhou Suning, entrenado por el italiano Fabio Capello, al que vencieron 4-2 para auparse a la tercera posición de la tabla. Además, desde que se decidió pintar el estadio, el Guangzhou ha anotado 18 goles y se ha impuesto a rivales de la misma ciudad, como el Guangzhou Evergreen, en el derbi copero de hace unas semanas. Desde que cambiamos el color del campo, sumamos 5 victorias y unos muy buenos números a nivel ofensivo. Creo que eso es lo que los hinchas quieren ver. Fútbol de ataque y vistoso, celebró el técnico del equipo, Dragan Stokovic, en unas declaraciones publicadas por la página web del club. Y por último dice que el color oro del recinto es muy bonito, no necesitamos cambiarlo más. Agregó el serbio, ex entrenador del equipo nacional de su país. Y vale, una vez leída la noticia de haberos soltado un poco el rollazo, me diréis, bueno Juanlu, ¿y qué pasa? ¿Os has hecho un vídeo simplemente para meterte en el marca y leernos la noticia? Pues no. Vosotros me conocéis y sabéis que yo soy muy curioso. Y he decidido ver qué pasó durante esos 4 meses que el equipo estaba en tan mala racha. Digo, bueno, vamos a ver la catástrofe que hizo el Wanzhou R&F para que así decidieran pintar las gradas. Y bueno, aquí viene mi sorpresa. Me meto en Transfer Mark y como vemos, es verdad que los últimos 5 partidos en casa los han ganado. Aquí lo tenéis, mira. Victoria 4-2, Victoria 4-1, Victoria 4-2, 6-2 y 4-2. Hombre, no es tan nada mal, ¿no? La verdad es que la racha es muy buena. Pero la gracia de este vídeo viene ahora. Si miramos desde la última victoria que se produjo el 19 del 7 hacia atrás, vemos que sí, es verdad que el día 1 del 7 jugaron en casa y perdieron 3-4. También vemos que el 18 del 6 jugaron en casa y empataron 1-1. También el 26 del 5 disputaron un partido y empataron 0-0. Jugaron otro el día 12 del 5 y empataron 1-1. Y por último disputaron otro el 28 del 4 que perdieron 1-3. Y si queréis mirar ya el último que se produjo antes de ese, fue el 12 del 3 contra Ayatay y ganaron 1-0. O sea, la racha mala empezó a partir de este partido que acabo de comentar. Así que en 4 meses, 4 largos meses, solo han jugado 5 partidos. De los cuales solo han perdido 2. O sea, en 4 meses han jugado 5 partidos, han conseguido 3 empates y 2 derrotas. Yo qué queréis que os diga, pero no me parece para nada mal. Primero, en 4 meses se han disputado muy pocos partidos. 5 partidos en 4 meses es poquísimo. Y que de 5 solo pierdas 2 y además uno de los dos lo pierdes por la mínima. Pues muy mala racha, yo qué queréis que os diga. Pero no creo que sea. Y además, como para hacerlo noticia, mucho menos. Y si esto realmente es cierto, que yo creo que sí. Tengo que decir que el club de Wanzú R&F tiene un problema. Porque para pintar el estadio por esta racha que no es tan mala. Pues qué queréis que os diga, tenéis un problema bastante grave. Y nada más. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este misterio del fútbol. Bueno, parecía un misterio, ¿no? Como que habían pintado el estadio y a partir de ahí la racha había cambiado. Pero ya habéis visto que no era para tanto. Investigando un poco, muchas veces consigues ver que estas noticias son más dramáticas de lo normal. Si queréis más misterios del fútbol, dejar vuestro me gusta. A ver si podemos conseguir muchos. Y yo me animaré a seguir subiendo este tipo de vídeos. Si eres no en el canal, pues suscríbete. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. ¡Gracias!